La Edad de los Sueños La Edad de los Sueños La Edad de los Sueños Arde en fuego el panorama Nada en el campo florece Yace inmóvil cada rama La misma roca se cuece De cada cactus parece Que se desprende una llama El sol que todo lo inflama Y en lo alto resplandece Señor del Sur se proclama El río se va a bañar De la blusa en que se apiña De sus palomas el pan Surge a veces una riña Porque ambas quieren volar Libremente en la campiña O acaso quieren picar Los ojos del que en la viña Pongan pie sobre el altar De su inocencia de niña Cuando de noche regresa Con prontitud al hogar Con toda el alma le reza A los santos del lugar Y si un mozo se atraviesa De alguna cuesta al bajar Saca el rosario y lo besa Y para el miedo ahuyentar Suele con fuerza cantar Cuando me salga un hereje De mi camino se aleje La virgen que me protege Por papá o por mamá Salva en mi casa Me dejé La, 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 la